Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. La historia real del hombre que se hizo millonario en unos cuantos días, todo por la crisis y por qué acaba de pedir perdón. Mientras la mayoría de personas del mundo están en incertidumbre económica porque la situación actual es difícil y el futuro se ve muy oscuro, un hombre llamado Eric Yuan, hace tan solo unos días, ha entrado a la lista de multimillonarios del planeta con una fortuna estimada de 7.800 millones de dólares. Pero él acaba de cometer un error y por eso ha pedido disculpas al mundo. Y ahora tú conocerás su historia completa. Eric es hijo de ingenieros especializados en minería y nació en China. Tras a su vez estudiar ingeniería en ese país, se fue a trabajar cuatro años a Japón y de ahí compró un boleto de avión con rumbo a los Estados Unidos. Se dice que estuvo inspirado por Bill Gates, el cofundador de Microsoft. Y al igual que Bill, Eric soñaba en crecer de manera brutal en el mundo tecnológico. Eso sí, llegar a los Estados Unidos no fue nada fácil. Su visa para entrar al país fue rechazada en ocho ocasiones, hasta que al final pudo conseguir el permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos. Sería en 1997 con 27 años que él iniciaría su nueva vida. Eso sí, hablaba poco inglés, pero era tal su entusiasmo y sus ganas de sobresalir que por fin encontró un lugar. Una cosa lo llevó a la otra, e increíblemente llegó a convertirse en vicepresidente de ingeniería de la compañía de sistema Cisco. Eso sí, desde muy joven, a él se le había ocurrido una idea. Y es que cuando era estudiante universitario en China, normalmente tomaba un tren de 10 horas para poder visitar a su novia, la cual ahora es su esposa. Él detestaba esos viajes y solía imaginar otras maneras de poder contactar a su novia sin tener que viajar. Es así que por fin llegaría el año 2011. Y Eric le presentó su idea a los ejecutivos de Cisco, la cual era una aplicación para realizar videoconferencias que no solo funcionaba en computadoras de escritorio y tabletas, sino también en teléfonos celulares. Pero sus jefes simplemente lo rechazaron. Obviamente Eric se deprimió bastante, pero entonces decidió confiar en su sueño. Renunció a la empresa y fundó su propio negocio. Y así creó Zoom. El principio de su camino como emprendedor fue muy difícil. No conseguía inversores que lograran creer en su proyecto. Sobre todo porque los inversores me decían que el negocio y la comunicación estaba muy saturado. Y que no había realmente espacio suficiente para un nuevo competidor. Es así que al final para conseguir dinero tuvo que pedir prestado amigos y familiares. Y de esta manera por fin arrancó su empresa. Eso sí, fue avanzando muy poco a poco. Pero para el año 2019 ya empezó a crecer. Pero entonces a finales del 2019 empezó a llegar una nueva enfermedad. La cual hizo que toda la gente se metiera a sus casas. Y que la mayoría de negocios comenzara a quebrar. Es así que todo se venía abajo. Excepto Zoom. Y es que la empresa a partir de ahí no dejó de crecer. Y esto de manera brutal. Y es que checa esto. En diciembre del 2019. La empresa tenía 10 millones de usuarios. En marzo del 2020. 200 millones. Y en lo que va de abril. Ya tiene 300 millones. Según expertos. La fortuna de Eric. Aumentó en solo 3 meses. 4 mil millones de dólares. Todo porque su aplicación. Ha sido muy ocupada. Y es que la gente actualmente está hablando a distancia. Pero ¿por qué Zoom se volvió tan popular? Bueno. Porque es fácil de usar. Cualquiera que sepa un mínimo de tecnología. Le entiende. No requiere un registro de usuarios. Puede unirse hasta 100 personas en la misma conferencia. Y es gratis. Sí. Por eso Zoom. Ha destrozado a todos sus competidores. Pero cuando parecían ir las cosas bien. Llegó el momento oscuro para la aplicación. Ya que ese mismo crecimiento. Generó un gran escándalo. Y es que Zoom. Que era una herramienta exclusivamente para empresas. Pasó a convertirse en una aplicación masiva. Para todo público. Donde cientos de millones de personas la ocupan al mismo tiempo. Y esto no había preparado la empresa. Y por eso quedó expuesta a los ataques de los hackers. Y es que desde hace unos días. Se dio a conocer que varios hackers ingresan a las videoconferencias. Y aprovechan y publican contenido ofensivo o pornográfico. O también roban información de ellas. Tras darse el escándalo. Gobiernos. Empresas. Y personas en general. De todo el planeta. Comenzaron a cuestionar a Zoom. Es así que el gran sueño de Eric se estaba cayendo. Tras muchos rumores y especulación. Eric tuvo que dar la cara. Y aceptar la oscura verdad. Su servicio había sido diseñado para algunas empresas. Y no estaba preparado para una llegada masiva de clientes. Es por eso que hace poco. Mandó un comunicado. En el cual pedía perdón. Y es que él dijo. Y lo cito. Lo siento profundamente. Pero para que el sueño no muriera. Prometió que Zoom iba a ser muchas mejores. Para así lograr enfrentar el problema. Es por eso que hace unos momentos. Expertos de todo el mundo han hablado de Zoom. Los cuales aseguran que actualmente la empresa. Está peleando para detener a los hackers. Pero aseguran que todavía no está lista. Y aunque si puede ser ocupada por todo el mundo. Lo más conveniente. Es que ni políticos de alto rango. Ni detalles delicados de gobiernos o empresas. Ni tampoco información personal. Confidencial o privada de las personas. Ya sea estados de cuenta. Claves. Etcétera. Deben de compartirse en esta aplicación. Ya que se puede volver muy peligrosa. Sí. Es así que si te ocupas Zoom. La disculpa de Eric es para ti. Pero lo recomendable según expertos. Es que solo la ocupes para información general. Y no tanto para detalles privados. Ya que alguien podría robarse la conversación. Y te podría salir bastante caro. Ahora bien. Las grandes empresas. No se quedan atrás. Y obviamente quieren quitarle el pastel a Eric. Y destronar a Zoom. Es por eso que Facebook. Anunció el lanzamiento de Messenger Rooms. Una forma de comunicación. Donde esas 50 personas. Podrán estar en contacto sin límite de tiempo. Es así que ya empiezan los golpes para Zoom. Algunos incluso acusan. Que tal vez las empresas competidoras. Son las que están invirtiendo en hackers. Para tumbar a la plataforma. Y es que sí. Realmente a esos niveles. Las empresas se dan con todo. Marcas como Google y Facebook. Se están enfrentando todo el tiempo. Dándose golpes muy fuertes. E incluso golpes bajos. Es por eso que Zoom. Tiene un futuro incierto. Y lo que fue un sueño. De un estudiante universitario chino. De lograr una gran comunicación. Entre las personas. Que tardó años en consolidarse. Y que ahora. Lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta. Está tambaleando. Incluso ha hecho que tenga que pedir perdón. Ya que realmente. Su plataforma no es segura. Es así que muchos se preguntan. Si realmente Zoom. Podrá aguantar este paso. O simplemente estos golpes. Lo tirarán a la luna. Además. Hay otro cuestionamiento. Dentro de unos meses. Cuando esta crisis haya pasado. El agente puede hacer una vida normal. Seguirá ocupando Zoom. O simplemente se acabará. Tal cual un fuego artificial. El cual al explotar. Hace algo muy grande. Pero solo dura unos cuantos segundos. Y al final. Se termina apagando. Y queda como un simple recuerdo. De algo que sucedió. Y simplemente se acabó. Ahora ya te voy a hacer dos preguntas. La primera. ¿Qué opinas de la historia de Eric Yuan? El hombre que creó Zoom. Y en segundo lugar. Si has ocupado la aplicación Zoom. ¿Qué te parece? ¿Crees que el mundo la seguirá ocupando en un futuro? O simplemente. Se acabará cuando la crisis se acabe. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Sí. En lo personal se me hizo muy interesante la historia. Y por eso te la quise compartir. Sobre todo. De que uno de los hombres más ricos del mundo. Tuviera que terminar pidiendo perdón. Pero para mí lo que piensas. Es muy importante. Por eso. Si eres parte de la familia Tu Cosmópolis. Opina y comparte. Ya lo sabes. Opina y comparte. Antes de irme. Te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.